Pasado simple en inglés, afirmativa y negativa. Verbos regulares. ¿Cómo se forma el pasado en inglés de un verbo regular? Se le añade ED. ¿Vale? Walk. ¿Cómo es el pasado? Di walk otra vez y te pego yo. Walked. Walked. ¿Vale? Claro, es que yo... A ver... Por supuesto. Repite conmigo. Walked. La L no se dice. Walked. Es walked. Yo qué sé. Tiene que preguntar, ¿de mi clase novia? Te amo un padre. He walked. She walked. Tú fíjate, ¿eh? Que yo hablo andaluz y sin embargo el inglés lo pronuncio perfectamente. No... No tiene nada que ver una cosa con otra. We walked. You walked. You walked. She walked. De eso hay letras en inglés que se pronuncen igual que en andaluz. Por ejemplo, house es la misma hace cuando nosotros decimos jaula. Le decimos jaula. Dicimos jaula. Una jota... Suavecita. House. Jaula. Entonces, hablar en la luz viene bien para el inglés. Afirmativa. Negativa. I didn't walk. ¿Cómo sería en español? En español. Ah, venga. Yo no puedo... Yo no puedo andar, ¿no? No. Pasado simple del verbo andar en español. Me va a caer seguro. Yo no andaba. ¿Cómo? Es que me quería andar. Yo no andaba. Vale. Venga. Yo no podía andar. No podía andar, ¿no? You didn't walk. Tú no andabas. Pero es que hay otro verbo... Que es distinto. Lo fácil de este que siempre igual. Y ya que estamos, también podemos sacar la interrogativa. ¿Sí o no? Que es cambiar de orden en el auxiliar. Did I walk? Did you walk? Did she walk? Walk. No walk. Walk. Y ya walk es... Pa' llamar a la guardia civil. Walk. Digo, claro. Sí que ya no inventa el inglés, ¿eh? Si tienes tú algún problema, lo habla con ellos.